Como parte de los homenajes al aniversario 65 del periódico Adelante de Camagüey, se efectuó una carrera popular en gran parte de la ciudad de Los Tinajones. En la misma participaron jóvenes promesas de las pistas, acompañados por personas sin vínculos con el movimiento deportivo. Bueno, me siento muy orgulloso, le doy gracias a Dios por haber alcanzado el primer lugar y nada, por haber participado en el aniversario del periódico Adelante. Bueno, ¿cómo son tus expectativas, sobre todo dentro de tu carrera deportiva? ¿Qué aspiras dentro de ella? Bueno, aspiro ahora, vienen pronto los jueves escolares, aspiro a coger medallas y que me suban para el equipo. La premiación fue realizada por los propios trabajadores del periódico en compañía de glorias deportivas. El estímulo le llegó a varias categorías, entre ellas atletas convencionales y con discapacidad. Línder se ha sumado también a estas celebraciones con el ya acostumbrado maratón, ahora carrera popular, que realizamos ahora mismo, terminamos ahora mismo, pero bueno, también este sábado tenemos un torneo blitz de ajedrez, tendremos un tope de softball entre los equipos gremiales de la prensa, E-Texa y también los médicos. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias.